¡Eeeh! Ah, grabación Si, si, grabación ¡Eh, eh, 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 eh ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cutu, cutu, cutu! Vamos grabando, vamos, vamos ¡Algo de poré! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, cutu! ¡Vamos! Vamos. Vamos, vamos, vamos. Tiene que ir a plantar ahí. Bueno, vamos. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. ¿Qué está por aquí? ¿Qué es esto? Desde aquí llegamos les voy a hacer una vuelta. ¿Ya? No, yo creo que primero vamos ahí y la segunda. Vamos. Vamos a ver ahí. ¡Ey! 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 ¡Saltando! 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 ¡No voy a pensar! ¡No voy a pensar! ¡No lo van a echar! ¡No lo van a echar ni cagando! ¡No lo vamos ni cagando! ¡No lo vamos ni cagando! ¡Para hacer una chucha! ¡Bomachos culiados!